Nos trajeron un sashimi que incluye pez globo, no sé si ustedes sabían, si te comes un pez globo mal preparado, puedes morir, esto podría ser nuestra muerte. Entonces bueno, vamos a probarlo con la bebida precaución, esperemos no morir. Ok, va, pez globo, el pez que te puede matar, vamos a probarlo, ok, si me muero será en un sitio bonito, ok, aquí en Tokio. Está jugosito, no sé qué parte del pez globo sea, en ciertas partes es un poquito duro, tengo que masticar de más. Muy similar a un pescado blanco, muy similar, me ha gustado, hasta ahora no muerto, deseenme suerte.